Nosotros abordamos un estudio de caso con un grupo de productores familiares vitícolas de la provincia de San Juan con la idea de indagar de qué manera y cómo ellos resolvían la cosecha de uvas y cuáles eran sus estrategias para resolver la cosecha de uvas en un contexto de falta de mano de obra. A partir de ese estudio obtuvimos muchos hallazgos cualitativos respecto de cómo opera la toma de decisiones en torno a cómo resuelve la cosecha un productor familiar y que no tiene que ver con las lógicas del mercado laboral convencional sino que se plasman mucho más en vínculos muy estrechos y muy estables en el tiempo que tienen que ver con relaciones heredadas, con el parentesco, con la vecindad, con la amistad que hacen que el productor resuelva su cosecha contratando un prestador de servicios, que en la zona se los denomina cuadrilleros, siempre al mismo cuadrillero año a año. Nos enfocamos en la tarea del cuadrillero e identificamos lo que nosotros llamamos un circuito estable de cosecha, que ese cuadrillero presta servicios no solo a un solo productor, sino a una serie de productores que en volumen de cosecha ronda alrededor del millón de kilos y que se compone entre tres y cuatro productores que están en una zona geográfica muy próxima. Nuestro propósito hacia adelante es avanzar en el diseño con las mismas premisas a partir del mismo estudio que hemos realizado desde el equipo interdisciplinario del IPAV Cuyo, con esas premisas de diseño, diseñar un artefacto que permita mecanizar el acarreo de la uva desde el lugar donde se la corta hacia el camión, donde entraría en funcionamiento el prototipo ya diseñado. Una vez obtenido este prototipo, que es un carro que permitiría trasladar los canastos con este volumen de 250 a 300 kilos desde el interior del parral hasta el hasta el carro elevador volcador, podríamos llamar lo que nosotros hemos denominado la cosecha asistida sin tractor, mecanizar sin la utilización de tractores tanto como el acarreo como la carga y vuelco de la uva en el camión. Entonces se produciría un proceso de cosecha semi mecanizado.